debe cumplir en la tierra voy a leer la Torah en castellano y dijo Dios hagamos un nombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza para que tenga dominio sobre los peces del mar las aves del cielo y sobre las bestias y sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo sed fecundos multiplicados y llenad la tierra y sometedla y tener dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo animal que se mueve en la tierra y dijo Dios que toda hierba tenga simiente de todo árbol que tenga fruto de su simiente de todo animal que está en la tierra aves del cielo y de todo lo que se arrastre será para alimento y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era muy bueno y fue la tarde y hubo la mañana del sexto día ¿entendieron todos? ¿alguien no entendió algo de lo que leí? ¿seguro? no 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 ¿por qué comienzo mi charla mi ¿cómo se llama? mi palestra en estos versículos la respuesta es que la mayoría de la gente que estudia la Biblia y que escuchó de la creación no le da mucha importancia a estos versículos generalmente dicen Dios creó primero a Adán y después creó a Eva ¿sí? generalmente es esa la historia que uno tiene en la cabeza pero la realidad que si volvemos a releer los versículos dice que el hombre que Dios creó al hombre masculino y hembra masculino y femenino juntos entonces ¿qué es lo que puedo pensar de esto? ¿qué puedo pensar le pregunto ¿qué puedo pensar si los crean femenino y masculino? ¿qué son? ¿eh? son iguales no hay ¿y cómo? no, ahora sí son exactamente iguales o sea los creó juntos femenino y masculino los creó ¿ahí estamos todos de acuerdo? no ¿por qué? porque no son iguales cuando los creó al principio sí después después vamos a llegar ahí vamos a ver vamos a ver vamos a llegar a tu punto ahora muy bien vamos a llegar Dios ve que en el momento de la procreación cuando a él le bendijo para que se procreen siendo en un solo cuerpo hombre y mujer no estaba no estaba esa forma de creación preparada para la fecundación entonces ¿qué pasó? Dios vio que se equivocó algo no funcionaba bien porque si él dice que se procree ¿cómo se iban a procrear? entonces ahí vos quien es el médico acá tenemos un cirujano Dios se dio cuenta que había que hacer una cirugía y entonces lo que hizo fue una operación es la primera operación la primera cosa médica que hay en la Biblia le saca una costilla y de la costilla va a formar a la mujer y yo digo ¿no? pienso hay si a veces hay seres humanos que nacen si a veces y hay que separarlos y en mi fantasía digo no habrán sido si a veces no habrán sido ¿qué? ¿qué pasó ahí? ¿por qué los separan? ¿por qué hablan de una costilla? no sé es mi fantasía es mi fantasía ¿no? cada uno puede pensar es libre de pensar lo que quiera pero Dios los tiene que separar para que se puedan separar y entonces cae en un sueño Adam cae en un sueño una anestesia total le pone anestesia lo duerme y lo separa de repente se despierta habrá Adam se despierta y ve a la mujer y se da cuenta que algo le falta y cuando ese algo le falta ve que está frente a él y él dice él dice de mi cuerpo de mi cuerpo de mi costilla sos parte ¿sí? vos como dijo ayer Jacques el rabino dijo que el hombre que Dios crió al hombre al hombre y a la mujer para que la mujer no esté dijo una de tal mundo que no esté ni por delante ni por detrás sino que esté al lado del hombre justamente porque estaba al lado de la costilla ¿sí? la mujer debe acompañar al hombre y el hombre debe acompañar a la mujer y cuando se habla de que uno tiene que buscar lo que es el alma gemela o en castellano le dicen la media naranja no sé si acá se debe utilizar la misma expresión cuando se usa esta expresión es que uno tiene que buscar quien cumpla esa unión esa unión como fue creado Adán y Eva buscar nuestra alma gemela y después dice después de hablar de esto de que Adán y Eva tienen que ser un alma gemela que es como que tienen que decidir cosas juntos o no ¿y qué pasó? ¿qué pasó después? ya está se separaron listo él dice es parte mía yo soy parte pero ya somos individuos somos individuales compartimos sí pero somos diferentes ya vos sos vos yo soy yo ya no somos uno solo están divididos tienen que buscarse para volver a ser uno ahí como está dicho la Torah van a buscarse para después poder procrear carne de mi carne carne de la misma carne y después ¿qué pasó? ok ya está ya puede procrear ya está entonces ¿qué pasó con Eva? ¿qué pasó con Adán? Eva fue enterrada en aquel cemité de las prostitutas de las prostitutas no ¿qué no está diciendo? dale ¿qué pasó? vos ¿eh? comió del suelo bien vamos a leer en el capítulo 2 versículo 21 al 24 habla de la parte del sueño y la separación y después de la separación de los cuerpos justamente a continuación dice hay una advertencia de todo árbol del jardín podrás comer más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día de que él comieres morirás ¿conocían ellos la muerte? vos decís que no ¿qué más piensa que no conocían la muerte? levanten la mano quien cree que Adán y Eva no conocían la muerte vos vos muchos ¿no? vos bien yo no estoy de acuerdo yo sí creo que conocían la muerte porque cuando Dios le dio para comer de todos los animales que hay en la tierra de todos los peces que hay en el mar tenían que matar para comer por lo tanto conocían la muerte cuando Dios le dice que morirán sabían de qué se trataban el primer ser humano que decide el permiso para comer carne es no sí sí pero estamos hablando de la no ¿por qué? pide permiso pero acá acá dice que puede comer acá dice en la Torah está escrito así ¿eh? de todo fruto podrán comer de todo carne podrán comer dice así de toda hierba que tenga simiente de todo árbol que tenga fruto de su simiente de todo animal que esté en la tierra aves del cielo y de todo lo que se arrastre será para alimento Bedejit Bedejit del 29 al 30 está en la traducción de la Torah podemos abrir la Torah buscamos Bedejit y lo leemos está escrito así alguien tiene una un internet lo buscamos y dijo Dios que todo lo que había hecho era muy bueno y fue la tarde ya está ya fue a buscar y fue la tarde y hubo mañana el sexto día esto es parte de la creación del sexto día no, no es de Javad justamente no es de Javad el Génesis capítulo 1 capítulo 1 capítulo 1 29 al 30 Y dice, y dice Dios, eis que vos tengo dado toda erva que da semente, que se acha sobre a face de la tierra, de toda tierra, de toda árvore que há de fruto, de árvore que dê semente, a vós servirá para comer. Y para todo animal da terra, de toda árvore dos céus, de tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja alma a vida, de toda verdura de erva será para comer. Bien, sigamos. Entonces, Dios le dice, ¿te pongo el rastro, Renata? Entonces Dios le dice a Jabá y a Adán que no pueden ponerle el fruto prohibido. Le da la elección, le permite elegir. De todo árbol pueden comer, pero de un árbol no pueden comer. Gracias. ¿Qué pasa con Adán y Eva en este momento que hay un árbol, un fruto, que está prohibido? ¿Qué pasó? ¿O qué piensan que puede pasar? ¿O qué les pasaría a ustedes? Vení, Daniel, vení a la ronda. Abra ahí, aquí habla de mí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? Esto es un trabajo, yo quiero que piensen, quiero que trabajen. Quiero que trabajen. Yo tengo opinión, pero yo tengo vergüenza de hablar. ¿Qué les parece a ustedes? Bien. Dale, ¿qué piensan? Abra, ponganse ustedes. Están en el ganero. ¿Sí? son Adán y Eva te damos curiosidad ¿qué más? ¿alguien comería del fruto? ¿ustedes probarían el fruto? vos no no ¿nadie probaría el fruto? ¿nadie estaría tentado? ¿sí? bueno, vamos a ver ¿qué pasó? pero, ¿pero qué dice acá? ¿qué dice acá? ¿sí? si, dale si Dios no te hubiese dicho que aquel era prohibido ¿qué te ha comido? exacto siempre hay una cara y contracara siempre tenemos pero, ¿qué es? es que a época porque la serpente dice para ella si come o emagrece ¿qué es? 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 una delicia y el árbol? deseable para hacerse sabio tomó el fruto lo comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió la mujer la mujer va a ser la que va a tomar la primera decisión de la historia o sea y evado pero no 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 el hombre era testigo y él comió quiere decir que él estaba en la cuarta yo tengo una opinión a esto a ley no dice o prazo que o Adán comeu ¿no? y el Eterno dice que era para ¿qué? Adán vigiar cuidar la tierra pero él no estaba cuidando la es una es una explicación es una explicación porque no es lo que está escrito es lo que uno se puede imaginar qué le estaba haciendo y ella que estaba aburrida estaba muy ¿cómo se dice aburrida? estaba muy aburrida bien entonces él acepta el fruto Adán y como vos dijiste después se arrepiente quien se arrepiente no es Eva Eva estaba feliz de la vida el que se arrepiente es Adán y a partir de ahí nosotros podemos ver los diferentes roles que la mujer en la historia del pueblo judío va teniendo está la mujer que es piadosa está la mujer que es envidiosa está la mujer que es ¿cómo que se llama? sumisa que agacha la cabeza ¿no? sumisa sumisa y muchos otros tipos de mujeres la que es sexy la que es nada tenemos de todo tipo de mujeres la historia con quien continúa de que mujer después van a hablar termina la historia de Adán y Eva terminó va a tener hijos no importa que hay nieve porque estamos hablando de estamos hablando de las mujeres hoy somos nosotras las importantes ¿sí? la pregunta es después quien viene cuál es la mujer que viene es la esposa de Noé pasan generaciones diez generaciones y viene la esposa de Noé el nombre de la esposa de Noé no aparece en la Biblia pero se piensa que el nombre así como uno tiene la idea de ciertas cosas que Adán trabajaba en la tierra como dijiste vos el nombre de la esposa de Noé es Naama Naama significa una persona hermosa bella ¿sí? ¿y por qué dicen eso? dicen que Naama era descendiente de la familia de Caid Caid fue el primer asesino y ella era una mujer materialista en cambio Noé su esposo era un marido o su marido era un hombre creyente era un hombre religioso en el sentido espiritual ¿sí? en ese sentido habla y ella era todo lo contrario pero acá hay algo importante Naama era compañera discutía con su marido por usar diferente pensamiento pero lo acompañaban en sus decisiones o sea a pesar de que pensaban diferente nada que ver con Eva Eva tomaba decisiones ella comentaba a Naama podía discutir pero hacía en definitiva lo que quería el marido ¿está? diferentes mujeres estamos viendo las personalidades pasan 10 generaciones y ¿quién aparece? Sara Sara que va a ser la prima matriarca y sobre Sara es muy interesante porque a partir de Sara empieza el tema de la esterilidad hasta ahora las mujeres no tenían problemas para tener hijos o sea no está escrito en la Torah pero a partir de Sara sí ¿y qué recuerdan ustedes de la historia de Sara? levanta la mano y va a funcionar porque yo veo que es malo de su ser vagal vos te acuerdas de su ser vagal de su ser vagal ¿qué más se acuerda? la gracia ¿eh? la gracia ¿eh? la gracia que era celosa que era celosa ah celosa ¿qué más? ¿qué más pueden decir de Sara de la persona? ¿qué más pueden decir de la personalidad de Sara? que era bonita no sé dónde lo leíste pero está bien ¿qué más? vamos a ver lo que escribí yo de Sara Sara fue la primera mujer monoteísta ¿sí? fue la primera mujer que creyó en Dios como creador del todo voy a hablar lo que escribí ¿cuál es el motivo para que en la Biblia no sale tantas veces de la estabilidad con diferentes mujeres? a mi parecer nos sirve como ejemplo para ver cómo reaccionaron a las diferentes protagonistas ante la misma situación ¿entendieron? varias recurrirán al mismo método que Sara pero no actuarán de la misma manera por diferentes razones en cada caso nos muestra el carácter de cada uno Haná en cambio optará por una opción totalmente diferente por lo que leemos en aquella época hasta el final del relato del antiguo testamento la herencia era por parte paterna es un tema de error o sea nosotros sabemos que Dios bendice a Abraham con Itzhak Itzhak con Yaacov y esto nos determina que haya paternalidad o sea que la comunismo o sea el judaísmo era paternal entonces ¿qué pasa con Sara? Sara es estéril no puede darle hijos a Abraham que tanto la amaba y entonces no podía tener herencia ¿y Dios qué le había dicho a Abraham? vamos ustedes a ver ¿qué tenía que mirar a Abraham? ¿eh? dale ¿qué le dijo a Dios a Abraham? que mire qué cosa que cuente qué cosa las estrellas porque iba a ser la herencia y que iba a ser infinita y que mire los granos de la tierra de la arena que no se puede contar y va a ser infinito entonces ¿qué pasaba con Sara? Sara no podía cumplir ese mandato de Dios entonces estaba muy angustiada Sara pero Abraham tenía que tener un hijo tenía que cumplir con la palabra de Dios para mostrar que el monoteísmo que su creencia era cierta entonces sí va a buscar Agar Agar era una sirvienta y va a tener un hijo Agar que se va a llamar Ishmael y que de Ishmael va a venir lo que va a hacer la tribu o el pueblo que por más adelante musulmán que primero se habla parte de la historia que va a estar en Egipto que Agar era egipcia y la pregunta es ¿cómo creen que Agar se sentía? de vuelta Sara le dice Abraham que tenga hijos con Agar ¿cómo creen que Agar se sentía en esta situación? Agar era la empleada de Sara ¿cómo ustedes como mujeres le pregunto a las mujeres ¿cómo se sentirían ustedes si les dicen trabajan en un negocio trabajan con alguien y les dicen vos tenés que ir y tener un hijo con mi marido? ella se siente donna tanto es que comenzó a humillar a propia Sara una vez que queda embarazada se siente que es dueña como Sara ¿qué más? ¿qué piensan? un chino podría serían no ir las naciones se ayudan ¿ya ves lo que pienso yo? yo no ¿eh? yo no ¿qué es eso? si yo fuera una mujer la mujer fuera Agar yo me sentiría muy mal ¿por qué? primero porque tengo que tener relaciones sexuales con un hombre que yo no amo ¿sí? por obligación es como una esclava ¿sí? pero si ella tenía el poder a través de su hijo que ella podría influenciar el hijo eso va a pasar después pero ella estaba muy enojada Agar muestra en la Biblia dice está muy enojada yo me pongo en la situación de la mujer ¿cómo me sentiría? si yo fuera Agar ¿cómo me sentiría? además no solamente eso tener relaciones con una persona que ni siquiera pertenecía a mi pueblo porque ella era egipcia era un deshonor era su primer hijo no habla de otro hijo de Agar es complicado ¿no? o sea cuando yo leo la Biblia no la leo así nada más como un cuento no es leer nada más es tratar de interpretar mi pensamiento actual moderno también escuchar el pensamiento de otros pensadores pero no me puedo quedar solamente con lo que me dicen empieza a mojar de ella con lo que se mojó bueno no importa y pasa que que era una ciudad que estaba impura que estaba con problemas de violaciones de homosexualidad en esa época no se lo consideraba algo permitido hoy estamos con la mente mucho más abierta ¿sí? bueno ¿y qué pasó? con esta ciudad estas dos ciudades esta ciudad de Sodoma y Gomorra van a desaparecer y aparece un personaje acá que no lleva nombre que es la esposa de Lot Lot era un sobrino de Abraham ¿sí? y vuelve la curiosidad como Eva cuando se tiene que ir de la ciudad de Sodoma y Gomorra la esposa de Lot se da vuelta y Dios había indicado que no mirara hacia atrás pero esta cosa de curiosidad que tienen las mujeres que somos muy curiosas y chusmas no sé cómo se fala chusmas esta cosa que pasa con Lot que mira y se convierte en una estatua de sal y el padre tenía dos hijas y estas dos hijas entendían que no iba a haber heredera y sabemos entonces que el nombre de la madre de las chicas no lo sabemos y el nombre de las chicas tampoco lo sabemos ¿por qué? porque estas niñas que ya eran adolescentes y que ya podían procrear como se decía bebieron como se decía emborrachar que hoy le dijiste bueno como se diga emborracharon al padre ¿sí? emborracharon al padre y las chicas la mayor quedó embarazada del padre no se sabe el nombre de las chicas ¿por qué? porque se las preservó porque no lo hicieron con mala intención y el padre no fue castigado con incesto porque él tampoco lo hizo a conciencia entonces no tuvo castigo ni las mujeres tuvieron castigo ni las hijas tuvieron castigo ni tampoco el padre porque el padre no estaba coherente en ese momento finalmente estas niñas van a tener o sea la primera niña va a tener ah hay algo que me acordé en la cueva donde las chicas se habían escondido con el padre se llamaba Zohar la cueva en la biblia dice que llamaban Zohar y Zohar significa iluminación porque dicen que en esa cueva entraba luz y después aparece el libro de la cabalá muchos siglos después que también se va a llamar Zohar que significa iluminación me acordé de esto al pasar bien bueno hablábamos que las niñas esto ya lo dijimos bueno hablábamos que las niñas van a tener una descendencia en la descendencia habla de Milca y de Betuel y que van a ser el pan de la familia de lo que va a ser la próxima matriaca que a Rizka ¿qué recuerdan ahora ustedes de Rizka? ¿quién? ¿qué pasó con Rizka? yo les hablé un poquito ¿quién era Rizka? tenemos Sara y ahora viene la segunda matriaca Rizka la mamá de de gemelos excelente son los primeros gemelos de la historia a partir de acá tenemos los primeros gemelos de la historia embarazo múltiple ¿qué más tenemos de Rizka? una gran desculpada muy bien ¿qué más? ¿qué más acorda Rizka? vamos yo necesito que ustedes piensen vamos sé que están cansados sé que están pero necesito que vamos las tiras Rizka esa era estéril Rizka era estéril la primera parte eso son no, no dice son pero es tradición dice así la primera parte es cómo se enamora Rizka de Rizka Rizka dice Rizka conozco a Rizka en el camino él estaba rezando el atardecer ella detiene la marcha para preguntar quién es ese hombre que le impactó y le dicen que es Rizka su pretendiente se conoce pero ella muestra una actitud de recato se cubrió el rostro Rizka se hace eco de esa mujer o sea mira a esa mujer se enamora de esa mujer y la toma por esposa y obviamente en este caso Rizka estaba de acuerdo ¿sí? no como en casos anteriores bueno Rizka se diferencia mucho de quien fuera la primera matriarca es una mujer decidida a correr riesgos ya se vio su carácter su seguridad cuando ella decide irse cuando Abraham dice que hay que buscar un hijo una mujer para Rizka ella abandona su familia en busca de quién iba a ser su esposo o sea ella tenía ganas de casarse con alguien ¿sí? quería tener una familia formar una familia dejar a su propia familia en busca de el hombre del pretendido ¿no? y ella tiene un carácter convencido de lo que quiere hacer y va a buscar esta pareja lo importante de Rizka que Rizka va a ser la madre de las futuras doce tribus ¿sí? ella va a engendrar a estos hermanos ¿quiénes eran? Esab y Esab como ella dijo se peleaban en la panza después también tuvieron peleas entre los hijos pero también había preferencia entre la madre la madre a quien prefería era Yacov y el padre a quien prefería era Esab entonces esto también produce envidia y bronca entre los hermanos pero lo que pasó fue que Yacov era un hombre que estaba siempre en la casa dicen que era un estudioso y Esab era un muchacho que trabajaba en la tierra cazaba animales porque era más bruto ¿no? y que además tenía diferencia física sí muy bien la piel que tenía era más ¿cómo se llama? peludo que era más peludo y en un castellano también se hizo peludo que era más peludo y había que engañar al padre y Sara digamos que fue la primera Sara digo Rivka que tenía ese carácter fuerte decidido fue la primera mentirosa mentirosa fue la primera que le dijo ¿eh? ¡Hola, gente! ¿eh? ¿eh? Todas las pelotas sí porque ahí empiezan las doce tribus entonces ¿qué pasa con ellas? con con ella ella que tenía esta forma de ser hago lo que yo quiero hizo lo que ella quiso ella escuchó y ayudó a ese hijo primero lo ayuda al hijo amado preparando la comida para cambiar la ¿eh? la primogenitura sí y después que lo ayudó también la primogenitura el primer engaño es enseñarle al hijo a engañar que uno no presta atención a eso pero ella era muy brava muy brava y la enseñanza que le da a su hijo es una porquería enseñarle a arruinarle la vida al hermano terrible que una madre haga eso terrible y después que le entregó la comida ¿sí? y eso se cambia de comida al principio después lo vuelve a repetir con la comida del marido cuando hace que Yaacov se disfrace de Isaac dos veces utilizan la comida para hacer un pecado digamos una mentira esto es más o menos un poquitito para rever un poco cómo es la historia de la Biblia cómo es el rol de la mujer y cuando leemos el Tanaj cuando leemos la Torá tenemos que leerla con la mentalidad abierta a entender los sucesos a ver a escarbar no sé cómo se llama escarbar un poquito más Miriam una mujer polentosa que todas las mañanas cuando hacemos yajarí cantamos una canción de ella ¿saben cuál es? Ashir Aladonai Kigahoga sus barrojbos los barrojbos dice cantémosle adiós Ashir Aladonai Kigahoga por su fuerza sus barrojbos sus caballos y sus carruajes se hundieron en las aguas y sigue aparte Miriam fue la primer bailarina sí fue la primer bailarina y no solamente la primer bailarina fue también la primera que sabemos que tocaba instrumentos porque tocaba el bandero era percusionista sí porque dice que las mujeres se pusieron a danzar cuando cruzaron el yang su se pusieron a danzar se pusieron a cantar y Miriam fue la que convocó a todas las mujeres vamos a bailar vamos a festejar como ayer hablaba el rabino que festejaban por un lado pero también había tristeza pero sí festejaban y ahí nos enteramos que en la época bíblica cuando salen de Egipto llevaron instrumentos cambia un poco la historia ¿no? cambia un poco la forma de la Biblia cambia bastante la Biblia la Biblia es riquísima cada vez que la leo me sorprendo siempre encuentro algo nuevo la Biblia es antigua pero es nueva la Biblia es es maravillosa es increíble increíble hay que aprender a leer hay que leer entre reclones entre líneas hay que leer entre líneas y hay que aprender y gris porque leyendo la Torah en hebreo no es lo mismo que una traducción no es igual el entendimiento es muy diferente las palabras están a veces cambiadas y el significado cambia bueno yo los invito si me quieren hacer alguna pregunta y si no continuamos mañana con otras mujeres pero bueno hay muchísimas más pero de la Biblia de lo que es el primer testamento lo que es el Fumash el Ejit Shmod las únicas otras mujeres que aparecen son Yojebet la madre de Moshe que muchos no hablan habla de Yojebet que también va a salvar a su hijo que va a preparar la canasta para meterlo a Moisés en el mar pero ella no se anima a dejar ese bebé ella lo escondió durante un año no se animó y que hizo le dijo a la hija a Miriam que era la que tenía puesto los pantalones le dijo anda vos y poné al bebé en el agua yo no puedo qué madre qué ejemplo de madre porque es una madre que no podía llegar a ver que a su hijo lo mataron que no podía ver tampoco que su hijo muriera en el agua pero tampoco estoy de acuerdo y no acuerdo con Yojebet en que le dijo a Miriam anda vos no estoy de acuerdo con eso pero así fue la historia es mi forma de pensar una madre mande a un hijo a que haga lo que ella no podía hacer con su propio hijo qué responsabilidad ¿no? para con la hija que es responsabilidad para una hermana poner un hermano en el agua que se podía ahogar para analizar es para Freud bueno esto más o menos son las mujeres quedan dos más que son las parteras hablan de las dos parteras las dos parteras que estuvieron en el parto de Moisés y en los otros nunca hablaron de parteras las otras no se saben pero en estas sí porque fueron las que ayudaron justamente porque fueron valientes sabiendo que en Egipto estaba prohibido tener hijos judíos porque enero no judío después del pueblo de Israel en ese momento los mataban había que matar esos niños varones y estas dos mujeres eran dos mujeres que realmente tenían coraje y ese coraje hacía que se salvaran los niños entonces son estas dos mujeres que también no van a aparecer y no hay más no hay más bueno yo con Zipora tengo ahí como hablar estamos claro Zipora o Zipora como no pertenecía a Apnei Israel y de hecho Moisés cuando tiene un hijo con ella porque era Mirianita cuando tiene un hijo con ella lo va a llamar Gershon y Gershon significa extranjero o sea que ni siquiera Moisés lo tuvo a ese hijo como su heredad porque cuando van a entrar a Eretzknán no lo va a llamar a Gershon para que continúe con su labor lo va a llamar a Gershon entonces ahí hay una historia importante que pasó con esa mujer él mismo decía que era extranjera así que no la consideraba parte de su pueblo solo que ella recibió parte de herencia en cuanto a otra no recibió si él dio una parte también pero digamos que no fue el continuador de su obra no ahí bueno ahí estamos con el tema de que importancia que fue más importante Joshua Binnun para Moisés que decía que era su Yada Mini que era su mano derecha que su propio hijo existe un momento no sé si la señora concorda que los hijos serían los chineses japoneses que serían rivas en la elección o sí no sé la verdad que no lo sé no lo sé sería la señora del pueblo que diría ya bueno a mí me tocaba hablar de este tema yo quería o sea intento mi intención es que ustedes puedan pensar un poco más allá del texto esa es la idea bueno espero que hayan disfrutado si 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 no no pero también la familia